Muy buenas, ¿qué tal familia? ¿Cómo estamos? Bueno, me he animado a grabar este vídeo porque he tenido la suerte de tener que dar una formación en dos establecimientos dando lo que era mi punto de vista de lo que es un METRE y cogiendo ideas de un lado y de otro, pues al final me he hecho un PowerPoint y me gustaría compartirlo con todos vosotros porque creo que hoy en día un METRE es súper importante y súper necesario y están los establecimientos que están buscando METRE y que no encuentran porque queramos o no, parece que nos hemos ido cargando a esa figura por cierto tenemos la figura del sundiller, algo que está ahí aumentando su valor también los noristas, los costeleros y el METRE al final hemos dejado ahí como que bueno, 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 bueno y nos hemos encontrado que hoy por hoy casi no hay METRE por no decir que no hay METRE, cuesta mucho encontrar METRE entonces, preparando esa formación, bueno, la verdad es que para mí esto que os voy a contar es lo que es un METRE y qué hace un METRE en el día a día del restaurante yo más bien siempre he visto al METRE como un METRE ejecutivo una persona que tiene que controlar mucho más que atender y que tomar comandas es mucho más que eso, ¿vale? y es lo que os quiero contar hoy un METRE no está para pasar copas, para lavar cubiertos, para que si un momento terminado tiene que hacerlo, lo va a hacer, sin lugar a dudas pero es mucho más, para mí un METRE es mucho más y antes de todo, bueno, pues contaros un poquito pues quién soy yo para venir a contaros qué es un METRE, ¿no? bueno, llevo, bueno, durante más de exactamente 33 años he estado en la hostelería y los últimos más de 20 años siempre con puestos de responsabilidad por supuesto, como veis ahí yo empecé en el año 82 en la Sardina con el gran y desaparecido Víctor Merino al que le agradeceré eternamente todo lo que me enseñó porque he tenido la suerte siempre de tener a mi alrededor grandes equipos y grandes personas que al fin y al cabo a un METRE le hace el equipo eso no lo olvidemos cuando estás rodeado de grandes personas eres mucho mejor poder aprender de Víctor Merino y cómo no, de mi padre mi padre Carlos Canal, que fue el que me enseñó todo fue el que me salieron los callos a base de hacer botelleros, lavar vasos y todo que me enseñó desde abajo y paso a paso fui ascendiendo a la Sardina, lavando vasos, haciendo botelleros, haciendo café hasta que un día ya me dieron un rango y ya eso pues fue una pasada luego ya en el año 89 en el restaurante Las Quebrantas tuve la suerte de tener que hacer también pues funciones de METRE tomar comandas, llevar al restaurante en un año el restaurante Las Quebrantas consiguió un surtidor de la guía Camsa lo que hoy en día sería un solo en la guía Repsol algo que muy poca gente había conseguido luego ya por suerte después de tener la mili entré en el cenador de Amós en el año 94 y fue en ese año donde nos dieron la primera estrella Michelin ya veis tú, hace 25 años se consiguió la primera estrella Michelin y hoy en día por suerte tenemos al mejor restaurante de Cantabria sin lugar a dudas, para mí siempre lo ha sido pero hoy en día ya con esas tres estrellas Michelin pues como que lo ha certificado y en el año 95 empecé en el Hotel Oyuela como METRE como único METRE allí y ayudé a inaugurar el Hotel Bahía un poquito lo que es, tuve la suerte de formar ahí a gente y eso y participar un poquito en la inauguración pero sí en el Hotel Sardinero me tocó inaugurarlo también y al final, en la última temporada estuve METRE de los dos sitios el Hotel Oyuela y el Hotel Sardino como estaba muy cerquita uno y otro bueno pues la empresa decidió que lo podía hacer en el año 2014 caí de baja me diagnosticaron una enfermedad y en el año 2015 la empresa decidió que ya no les era válido y me despidieron estando de baja ¿qué se va a hacer? la empresa decide eso pues nada, pero como en todo pasa por algo al poquito encontré Herbalife con lo cual me siento encantado gracias a Herbalife me he animado a hacer cursos de formación me he animado también a formarme a mí mismo para poder dar esos cursos de formación encontré sin lugar a dudas a Azcona que me ha ayudado mucho y como no, a mi querido amigo Alfonso Fraile al que le estaré eternamente encantado por toda su ayuda, por toda su preparación y claro que sin lugar a dudas a Sergio y Arancha que me han dado la oportunidad de poder dar esos cursos también con lo cual estoy súper encantado siempre me he preocupado en formarme ir a cientos de catas a todas las catas que puedo ir al Cursal ir a Peñín ir a Gourmet a todos los sitios donde se puede ir he visitado muchas bodegas tengo grandes amigos bodegueros La Bastida con Carlos Casal de Armán también sin palabras Ramón Blanco Cruzat Churso me dejaría muchísimos Daniel Ramos tengo la suerte de haber estado con mucha gente gente maravillosa gente de la que aprendo amigos distribuidores con Mauro también con Carlos del Portillo de Ánfora hemos catado muchos y seguiremos catando muchos Alberto Ibañi yo que sé muchísima gente que me anima a seguir formándome y estando ahí creé la aplicación Subyere Online que este año pasado he tenido que pausarla pero que la volveremos a poner en marcha porque era una aplicación única donde cinco grandes subyeres contestábamos directamente a las preguntas algo que no existe en el mercado con lo cual lo volveremos a hacer y gracias a Herbalife pues también tuve un resultado en apariencia físico ya son más de 25 kilos de grasa corregidos estamos ahí ya sabemos que la hostelería los hábitos a veces no son del todo saludables pero bueno sin dejar las catas sin dejar los amigos sin tener que dejar lo que más me apasiona que es la enología el mundo del vino y todo lo que ello conlleva pues son 25 kilos de grasa corregidos y en este año 2020 me he propuesto quitarme otros 10 kilos con lo cual ahí vamos con ello y nos vamos a encontrar mucho genial mucho mejor sin lugar a dudas venga ¿y qué es para mí un metro? pues bueno sencillamente un metro empezamos por que tienes el control absoluto del restaurante de tu equipo de tu gente y como no sobre todo de tus clientes porque vivimos gracias a los clientes ellos son la parte más importante del negocio los clientes si el cliente no vuelve nosotros no tendremos trabajo nos encanta dirigir nos encanta controlar y sin lugar a dudas estamos obsesionados por los detalles imagino que siempre habéis visto la figura esa del metro colocando todo como muy puntilloso mirando que todo esté bien en todo un sitio y eso es lo que tenemos que hacer controlar que empiece el servicio que la mise en place esté preparada y que todo esté como tiene que estar sin lugar a dudas tenemos que controlar los números tenemos que saber lo que nos cuestan todas las cosas tenemos que saber lo que tenemos en almacén lo que hay que vender lo que hay que sacar que no se brujan caducidades tenemos que saber los escandallos cuánto nos cuestan los hoteles los gin tonis los vinos para saber venderlos esa es función nuestra a veces como tenemos departamento de compras o tenemos departamento de comidas y bebidas como que nos queremos olvidar de ello y no tú tienes a ver si el restaurante está ganando dinero si pierde dinero cuánto te cuesta tener un camarero cuánto te cuesta los platos también con cocina preparar todo eso para saber cómo tener que venderlo porque muchas veces me va a tocar también vender banquetes vender lo que es el hotel el restaurante donde estés hacer un menú preparado pues tienes que saber no venderlo porque sí sino saber lo que te está costando y cuánto es tu margen de beneficio tienes que saber que tienes que estar en el 25 en el 30 lo que te marque la empresa y eso es responsabilidad tuya tienes que saber de números y tienes que saber hacer los escandallos y cómo no tienes ese control emocional keep cool boy easy be water porque en ese momento de estrés que está todo el jaleo tienes que controlar las emociones las broncas las movidas ese jaleo con el jefe de cocina el cocinero tiene que estar mosqueado con pleno calor en pleno verano que abres un horno a 200 grados que te viene todo ese calor pues hay que entender que muy contento muy feliz tienes que controlarlo hay llevar la pausa tienes que ser la parte proactiva de la empresa vale es así tú eres la mente tú eres la imagen y cómo no eres el embajador de la sala eres el que tiene que estar en todos los sitios pero sobre todo tranquilo con calma sosegado no te puedes poner nervioso porque si tú te pones nervioso todo tu equipo se va a poner nervioso y es así si el equipo se pone nervioso no daremos un buen servicio con lo cual no atenderemos bien al cliente y que pasa que el cliente no vuelve y eso no puede ser buscas la armonía entre el comensal en lugar en el equipo y con la cocina no puede ser cierto eso de que la cocina y la sala no se llevan no es así nosotros somos los ojos de la cocina nosotros somos lo que llevamos la comida al cliente ellos son la estrella hoy en día pues sí pero sin lugar a dudas tenemos que ser totalmente un equipo y sin nosotros no hay ese equipo somos la armonía tenemos que buscar eso somos los que conseguimos sosegar pausar tranquilizar es así somos la armonía sin lugar a dudas y como no identificas las necesidades del cliente sin que te diga nada nunca os habéis puesto a pensar cuando a veces llega el cliente y dice pues este va a pedirme menú este va a pedir carta va a pedir este vino va a pedir un aperitivo somos un aspecto de lenguaje no verbal de cómo entra de cómo va más que de cómo vaya vestido sino cómo dicen sus ojos su cara manejamos la programación neurolingüística controlamos el PNL sin saber lo que era el PNL ya decíamos si el cliente era coercitivo o era auditivo o era visual ya lo teníamos ahí controlado sin saberlo lo llevamos de serie ¿vale? así que somos auténticos expertos de lenguaje no verbal y al fin y al cabo transmitimos mucho más que gastronomía somos experiencia buscamos que el cliente tenga la mejor experiencia lo posible que se lo pase pipa porque va en un momento terminado incluso aunque sea un tema de negocios y ves que le está agobiado porque está aguantando al jefe tienes que hacer que su momento sea una auténtica experiencia que se lo pase pirata que disfrute para que tenga la mejor satisfacción y al final nos recomiende sea un cliente defensor sea un cliente que diga que la hostelería ese restaurante es la bomba y que vuelva ya no solo de negocio sino de placer de amistad que venga a hacer el cumpleaños la boda el bautizo todo lo que llamamos la BBC bodas, bautizos, comuniones ¿verdad? que lo haga todo en nuestra casa transmitimos experiencias contamos las cosas para que el cliente ya desde que le tomamos la comanda empiece a salivar se lo pase espectacularmente bien y todo es a base de que sabemos contar historias ya no solamente el plato sino cómo se llega cómo se hace cómo ha sido el creador cómo estaba el chef ese día para crear el plato entiendes a la perfección cuál es el concepto gastronómico donde estás trabajando si es un restaurante de lujo si es un restaurante más tranquilo de playa de paso lo controlas todo y todo lo haces contando historias envolviendo la experiencia haciendo que se sienta genial transmites todo lo que el local dice somos eso contadores de historias ya sea alrededor del plato alrededor de una botella de vino alrededor de un café porque hasta el momento del café puedes contar que es un tambo maravilloso que hace el café dormedario yo qué sé somos eso trasladamos historias momentos experiencias y al final ese equipo tú eres el que tienes que crear el equipo el que tienes que hacer que haya buen ambiente de trabajo siempre a disposición del equipo muchas veces nos toca escuchar tanto al cliente como al equipo ya sea el camarero el comis el sumiller lo que tengas ¿vale? porque al fin y al cabo lo que buscamos es que la empresa crezca conseguir los objetivos de la empresa porque si la empresa crece tú crecerás ¿y cómo crece la empresa? generando equipo para que ese equipo se enganeje bien funcione bien para que el cliente vuelva recordad que es lo importante ¿vale? y al fin y al cabo estamos en una empresa y la empresa tiene que ganar dinero para que nos pague y nosotros poder seguir creciendo y que la empresa sea lo más grande que pueda ser y esta frase es para mí espectacular un mal servicio arruina una buena cocina ya sabemos que hay datos por ahí que entre el 65 y el 70% de la gente vuelve a un local por el servicio del 65 al 70 vuelve por el servicio pero también el dato es que el 95% de la gente no vuelve por un mal servicio y esto está claro un mal servicio arruina a una buena cocina y todo ya sabéis que depende de la actitud ya tenéis ahí vídeos de sobra en mi canal tenéis algún vídeo que abra sobre la actitud la actitud es importante no es lo que nos pasa es cómo nos sentimos y lo que hacemos cuando nos pasan las cosas y el cliente no tiene la culpa de nuestros momentos y así es tenemos que tener siempre la mejor actitud para poder que el cliente se sienta súper a gusto y piensa más allá de las texturas olores, sabores porque tienes que saber a qué sabe un plato muchas veces sin haberlo probado el chef te dice mira este plato lleva esto, esto, esto y tú ya en tu cabeza tienes que hacerte esa mezcolanda de sabores mi padre decía él tenía un paladar internacional sabía cómo sabía ese plato para luego armonizarlo con los vinos y no se te olvidan no se puede perder nada los escandallos como hemos hablado antes buscas la perfección eres muy perfeccionista y cuando algo no sale bien pues no no se maneja no sale satisfecho y esa foto creo que lo explica muy bien manejas la bandeja los tiempos los escandallos sabes idiomas así tiene que ser ser maître es mucho más que un toma comanda sin lugar a dudas ¿vale? sabes trabajar bajo presión lo hemos visto antes manejas el keep pull que mantienes la calma dar orden al caos porque en una sala llena de gente y ves que los camareros van bien no corren está todo en su momento todo en su sitio todo en su lugar y como no estás acostumbrado a trabajar los fines de semana los festivos cuando todo el mundo está de fiesta a ti te toca trabajar pero lo bueno que tiene es que cuando tú estás de fiesta ya sabes todo el mundo está trabajando al final las vacaciones te sale más barato porque en plena temporada alta pues tú estás trabajando y te vas de vacaciones a sitios pues mucho más económicos te encanta el orden ¿verdad? que todo esté en su sitio todo colocadito que guay que miras una mesa larga puesta y que todas las copas estén en filas las sillas todo es una bozada controlas muchísimo todos esos temas y tienes el sexto sentido para dar respuesta rápida y eficaz a muchísimas cosas ¿cuántas cosas no pasan en la sala? ¡bam! de todo y al final tienes una maestría y una improvisación para dar respuesta y que el cliente se vaya contento pero sí no mentir no engañar pero siempre tienes sabes salir de clax tienes ese toque que te dice anda ¿vale? se te ha ocurrido en ese momento dar una solución perfecta para que el cliente esté a gusto y cuando un cliente te dice gracias que volveré ¿cómo se te pone la piel? me se me pone la piel de gallina ¿vale? siempre con una sonrisa en la cara cuando todo sale bien y el comensal te lo agradece estás genial y cuando vuelve eso ya es la bomba y esta profesión es por vocación si no hay vocación es complicado lo que pasa que también la vocación se puede llegar a adquirir claro al final si tú estás en la sala por dinero a otra empresa te vas a ir por dinero si no tienes la vocación a la mínima te vas a alargar a otro sitio pero si realmente quieres crecer realmente quieres llegar a ser el metre eso es por vocación y cuando eres metre realmente es una gozada y os lo digo por propia experiencia de verdad hoy en día con Herbalife es otra historia porque ahora ya hoy en día no puedo volver a estar en activo por mis problemas de salud mis problemas de escala pero gracias a Herbalife y gracias a mi vocación puedo intentar enseñar algo de lo que pueda saber transmitir de que esta profesión es una maravilla de que es una gozada de que el camarero es la repera de que ser metre es la bomba de que ser sumiller es lo mágico o sea que al final estás en una profesión que es realmente encantadora y eres discreto la discreción es una de tus máximas guardas la confidencialidad no solamente del cliente de lo que te cuenta ¿cuántas veces nos ha pasado que llega el cliente o la cliente con su amigo con su marido con su pareja con su novio con su querido y no pasa nada tú eres discreto o ese día el cliente ha tenido un bebercio de más sabes controlar no puedes contar absolutamente nada pero no solamente del cliente sino de todo tu equipo de toda tu gente ¿vale? hay que tienes que tener cuidado de no lastimar a otros con tus comentarios que puedan ser hirientes hay que tener cuidadín con lo que decimos eres discreto muy discreto y eres sobre todo empatía sabes conectar con el cliente ponerte en su lugar porque cuando te pones en su lugar consigues que el cliente pida absolutamente todo lo que tú quieres porque ya sabemos que no nos gusta que nos vendan aunque siempre nos están vendiendo nos gusta creer que compramos lo que nosotros queremos y cuando consigues esa empatía que la consigues porque para eso eres mete al final el cliente va a pedir lo que tú quieras llega un momento determinado en que la carta deja de existir porque el cliente le sienta y te dice Carlos dame hoy de comer dame hoy de beber eso es una auténtica gozada y he tenido la suerte de poder disfrutar de eso de que aunque tuviese muchas cartas no hacían falta las cartas la gente se sentaba ¿qué comemos hoy? ¿qué nos das? ¿qué bebemos? eso es auténtico porque has conseguido la empatía y eso es una maravilla y al final formación no puedes creer que lo sabes todo y no hay peor frase en la hostelería y la repetimos demasiado esto se hace así porque se ha hecho siempre eso es malísimo no puede ser ¿vale? tienes que estar en formación constante porque la hostelería por suerte está cambiando cada vez salen cosas nuevas nuevos métodos el tema de sala el andar por la sala cómo te mueves por la sala cómo hablas en la sala tienes que tener claro de cómo lo estás haciendo el cliente quiere que se le hable en su idioma si el cliente es un millennial o es un centenial o es un baby boom tienes que controlarlo para eso tienes que estar en formación y saber de dónde viene todo eso para darle la mejor experiencia al cliente y que se sienta súper a gusto la limpieza es espectacular pero no solamente la limpieza en la sala tienes que ir al baño cómo está el baño cómo está la entrada cómo está el paseo de entrar cómo está el logis cómo está la cocina porque la cocina hay que enseñarla ojalá todas las cocinas fuesen a la vista del cliente habría menos problemas menos jaleos menos gritos y más limpieza todo tiene que estar a gusto para el cliente que se sienta a gusto todo tiene que estar a punto ok perfecto pero hasta el baño el baño es bueno que se pase aunque haya empezado el servicio que entre una persona a mitad del servicio a ver cómo está el baño es malo eso que sabe el cliente y nos diga no hay papel alguien ha hecho algo en el baño y no está limpio eso es trabajo tuyo lo tienes que controlar y cómo no tienes conocimientos de gastronomía en general y en especial del vinos y la enología y si no hay sumiller esa función entra en tus cometidos y si hay sumiller aún mejor porque el sumiller te va a aprender te va a ayudar a saber más de vinos no dejes como hay sumiller yo ya no 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 tienes la metra y tienes que controlar de sumillería en general y de enología sobre todo y eso es una labor importantísima no vale voy a tomar comando y de vino que no recomienda ahora viene sumiller vale perfecto porque lo hay pero es bueno que tú también controles y sepas de eso porque para eso eres metre bien y manejas las quejas vale atiendes todas las quejas tú eres el punching ball de toda la sala al final que dice que venga el metre que venga el metre que venga el metre y para eso estás para ir a solucionar vale todos los problemas que el cliente tenga porque cuando consigue resolver una queja en condiciones te haces que le fidelizas al cliente conseguirás que ese cliente vuelva así de claro cuando es muy fácil en lo bonito arreglarlo y que todo sale bien y perfecto eres un crack cuando consigues arreglar una queja porque ese cliente le fidelizas vale así que a por ello y que es lo mejor que es lo que nos queda hoy en día delante del cliente trabajar delante del cliente y la cocina ya lo sabe cada vez nos deja más espacio cada vez terminamos más en la sala acabamos un postre hacemos como en la foto unos crepes su sed que a la gente le encanta y lo digo siempre tú te pones cuando el comedor esté lleno a pelar una naranja al vuelo y todas las mesas te van a pedir de postre naranja pelada al vuelo y a la gente le encanta eso que le pone que le gusta y la cocina nos va a volver a dar otra vez ese abanico esa entrada porque saben que a la gente eso le gusta desespinar un lenguado hacer decantar bien un vino terminar un postre lo que sea lo preparar el cóctel delante de ellos el pintón y delante de ellos todo cuanto más haga delante del cliente más a gusto y eso gusta hacer el estricta hay que hacerlo que tenemos mucho por delante hoy en día casi no se hace y cuanto más lo hagas mejor te sentirás y mejor saldrá todo ya lo verás no tengas miedo de empezar hazlo 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 porque la práctica es la que hace al experto no tengas miedo tú dale tú dale tú dale y al final saldrá espectacularmente bien tienes que saber lo que tienes tienes que hacer el inventario eres tú cada X tiempo cuando la empresa te diga una vez al mes cada dos meses cada X tiempo tienes que llevar el control de todos los departamentos si solamente es un restaurante lo tienes bien pero si estás en un hotel ahí tienes banquetes cafetería room service cócteles catering de todo tienes que llevar el inventario de todo eso tienes que saber saber los números y saber lo que te queda no te puedes quedar sin un vino no te puedes quedar sin un producto queda fatal no, no tengo ese vino que la carta esté con tachones por favor eso no si cambias algo hacerlo rápido y bien y esta frase que me encanta es la de José Ignacio Costoya la vamos a leer porque para mí es bueno se me pone la piel de gallina y es tan sencillo como que al igual que un director de orquesta mueve sus manos y suena la música o un cirujano coge un bisturí o un entrenador ordena su equipo el jefe de sala debe conquistar en su profesión siempre está al servicio del cliente y es la figura y la imagen viva del restaurante como dice José Ignacio Costoya el mejor jefe de sala de España 2012 bueno familia hasta aquí es lo que para mí es un metre si en algo no estoy de acuerdo me lo decís si me falta algo me lo decís que lo podemos ampliar esta presentación puede ser algo grande algo más para que vaya un poco más pero creo que un metre es algo realmente espectacular mi aplauso mi olé mi gracias a todos esos grandes metres que están hoy en día que hay muchos muy buenos muy grandes y que hay que luchar por ellos y saber reconocer su gran trabajo la pasión que le ponen y todo lo que hacen para que tu experiencia en el restaurante sea realmente maravillosa gracias a todos los metres de España del mundo porque sin ellos la hostelería no va a ningún lado gracias a todos los camareros que están ahí luchando por esta profesión a los humilleres a los baristas a los porteleros a todos la sala es algo realmente maravilloso gracias a todos ellos que siguen trabajando día a día para que esto funcione gracias Alfonso porque formas a mucha gente porque estás ayudando gracias a toda la gente y gracias a todos vosotros por haber aguantado hasta el final si os gusta y os ha apetecido podéis compartirlo podéis dar a la campanita suscribiros porque algún vídeo más haré muchísimas gracias de verdad gracias, gracias, gracias chao, chao, chao nos vemos en los bares